Entonces ahora en este momento estoy en el centro de la capacitación municipal con la subsecretaria de Acción Social, María Luisa Salazar, que nos va a contar sobre los nuevos oficios. Vamos a dialogar entonces con la subsecretaria. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por estar y transmitir a la comunidad las ofertas que estamos teniendo en este momento. ¿Ya se hizo el lanzamiento de estos nuevos talleres? Sí, sí, ayer comenzaron las clases para tres talleres. Carpintería artesanal que se comenzó acá en el centro de capacitación municipal de 14 a 18 horas. Ornamentación para eventos de 17.30 a 19.30 en la Casa de la Solidaridad del Valle de Vaperón. Y mecánica de moto en la Manzana 49, Casa 6 del Valle de Vaperón. Sí. Estos son los tres nuevos que se lanzaron ahora la semana pasada. Sí, el de electricidad domiciliaria, como un acuerdo con los alumnos, se decidió hacer el sábado a partir de las 14 horas en el barrio Ligel Riviera. Ok. En todos los cursos que se están desarrollando, se ha llegado, han podido extender el cupo, digo, ¿hay mucha gente interesada? Sí, ayer en la ornamentación para eventos tuvimos que aumentar un poco la matrícula. Lo ideal es hacer entre 22 alumnos, 22 a 25. Pero ayer, para poder satisfacer un poco, tuvimos 30. Bien. ¿Hay fecha ya de cuándo van a lanzarse los nuevos? ¿Ya se sabe más o menos con qué nuevos cursos se van a comenzar a trabajar una vez que finalicen estos? Sí, nos falta ubicarnos el lugar o donde estamos arbitrando los medios para hacer herrería artesanal. ¿Para hacer un curso sobre? Herrería artesanal. Herrería artesanal. Ajá. Eso son, eso, todo lo que tenga que ver con la, este, con los conocimientos que se van a estar transmitiendo desde el profesor hacia los alumnos, ¿eso está todo preparado por esta subsecretaría? Esa, por esta subsecretaría, por la dirección de artes y oficios. Ajá. Que si bien no está designado el director, se está llevando a cabo desde la subsecretaría municipal, ¿no? Perfecto. Buenos días, Guillermo los saluda. Hola. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a estos cursos? Es simple, tener 18 años y terminalidad primaria completa. Bien. Y muchas ganas de aprender. Y muchas ganas de aprender. La duración de estos tres cursos, cuatro que se lanzaron ahora, ¿cuánto es? Seis meses. Seis meses. Seis meses porque queremos que tengan una buena capacitación. Y también queríamos articular con otras capacitaciones, como por ejemplo, microemprendimiento, emprendedurismo. Ajá. Para completar un poco el currículum del alumno. Bien. También le enseñaríamos a armar su currículum en caso de que lo necesiten. Ajá. Ah, perfecto. Bueno, deberíamos, la gente necesita mucho eso, ¿eh? De cómo, de la presentación que tiene que tener cuando se va a buscar un trabajo, de cómo desenvolverse en la entrevista laboral. Este, esas son cuestiones que deberían capacitar a la gente. Estamos en eso todos los días, todos los días de 7.30 a 13 horas, hay personal dedicado a esos requerimientos. Claro. No quisimos hacer un curso específico de eso. Entonces decidimos que estén durante todo el año y entonces cada vez que alguien lo necesite, los jóvenes se acercan y son asesorados como corresponde. Bien. Está buena la iniciativa porque insisto de que a veces, en el caso de la gente que tiene que ir a buscar trabajo, cuesta el tema de preparar un currículum y cómo desenvolverse en la entrevista laboral. Y por el otro lado, la gente que quiere comenzar con el autogestionamiento, con microemprendimientos y demás, cuesta el tema de la comercialización, de cómo presentar tus productos, de cómo venderlos. Exactamente, esa es la idea. A veces es difícil saber orientarte hacia dónde vas a presentar tu currículum de acuerdo a tus capacidades. Tal cual. Además, me parece que son iniciativas de la Subsecretaría de Acción Social y desde otras direcciones que trabajan en conjunto dentro del municipio, más que importante dada la coyuntura política y social que vivimos. La gente necesita comenzar a aprender a hacer otras cosas para hacer sustentable su economía particular. Sí, esa es la idea, la intención del intendente, era eso, llegar a toda la comunidad, dar todos los servicios que sean necesarios, requeridos por la comunidad. Eso le iba a preguntar, ¿cómo determinan ustedes cuáles son los cursos que se van a lanzar? ¿Hay una especie de demanda que ven? Hacemos un relevamiento y en base a las visitas, a las reuniones en los barrios, tomamos las propuestas de ellos, o vemos una oferta que sabemos que pueda tener una buena salida laboral. O sea que el trabajo previo es en conjunto entre los vecinos, entre la comunidad y la municipalidad para antes sacar los cursos. Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Por ejemplo, en el nivel de vida que estuvimos y es electricidad a pedido de la comunidad. Ah, bien. Porque en su mayoría son albañiles, changarines que quieren completar una capacitación. Claro, quieren hacer más, claro, el campo más completo, es cierto. Nunca mejor que contratar a un electricista que te sepa, que funcione como albañil, electricista, carpintero y todo junto. Claro, nos quedaría todavía la parte de plomería y algunas otras cosas que lo vamos a ir trabajando oportunamente. ¿Hay más bien gente más grande o gente más joven que va a capacitarse? Ayer, para mi sorpresa, fue en su mayoría gente grande. Gente grande. ¿Ayer qué curso se dictó? Eh, carpintería artesanal y ornamentación. Bien. Mirá, ¿gente adulta en ornamentación también? Sí, sí, sí. Mirá vos. Usted tendría que aprovechar eso, cabañera de ornamentación. Sí. Después me voy, este, obviamente a las ferias que también organiza el municipio. Claro. En los diferentes barrios de la ciudad a los fines de semana. Este, la verdad que hay que felicitar porque en serio. Hay que aprovecharlo. Es un, es un laburo en conjunto que lo vienen haciendo muy bien, ¿eh? Desde las capacitaciones en oficio, después poner en marcha una, una serie de actividades relacionadas a las ferias barriales, donde ellos puedan vender lo que aprenden a hacer. Eh, la verdad que es un, es un trabajo muy, muy lindo y que está bueno destacarlo. La verdad que, que, que las felicitaciones van hacia ustedes por el laburo que vienen haciendo. Y, eh, los de carpintería, la propuesta es que para el veinticinco de mayo ya tengan trabajo para presentar en las ferias. Bien, claro. Claro, claro. Extraordinario. Eh, les felicitamos mucho y también las gracias de, de poder charlar con nosotros, dialogar, además el tiempo de contarnos el laburo que vienen haciendo para informar también a la comunidad. Cualquiera que requiera información acerca de talleres y oficios de manera gratuita que está lanzando, este, el centro de capacitación municipal, tiene que acercarse al barrio La Alborada. al barrio La Alborada, Beruti y Diagonal. Bien. También queríamos. Eh, contarles que ya se estamos inscribiendo para a jo, a niños, jóvenes y adultos que quieran aprender a bailar folclore, tango e integrar el ballet municipal. Ay, me encantó la idea. Están armando el ballet municipal. Sí, estamos haciendo la inscripción. Se va a enseñar. Y armar el ballet. Me encantó. Ya voy a decirle, hay que ir a acercarse ahí también al centro de capacitación municipal a la inscripción. Sí, sí, sí. Sí, ahí. Perfecto. Ahora lo, lo publicamos a través de las redes sociales y paso a avisarle a mi madre que va a, que le encanta el folclore de la madre. Usted también. Debele a su sobrino. Yo ya no puedo, porque es para gente grande nada más o para todas las edades. No, no, no. Niños, jóvenes y adultos. Vamos todavía. Bueno, ahí vamos a estar todos entonces. Entonces, le agradecemos mucho por la información y por la atención. Ya sé para bailar tango. Ah, bueno, ahí estoy un poco más complicada. Dos por cuatro. Pero el folclore puede ser. Ya del otro estoy un poco más complicado. Ahora subimos toda la información en las redes sociales para que la gente conozca y pueda acercarse al centro de capacitación municipal. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.